Música Dejamos Medellín para emprender un viaje hasta Guatemala En el aeropuerto de Medellín con ropa a Bogotá Estaremos en un día lleno de viajes para llegar a Guatemala a nuestro destino Y en la noche estaremos en combate ¿Verdad? La verdad que si vamos a estar en combate Vamos a estar con todos nuestros seguidores también Se les quiere mucho, bendiciones Ya en Guatemala y con el recibimiento de nuestro compatriota Harry Arteaga El cual se desempeña como director y productor de varios medios de comunicación en este país Empezaríamos nuestra exitosa travesía Música Empezaba el primer día de promoción para Jamie Sa Y nuestro equipo en Guatemala nos llevó hasta Fundavien Institución encargada de organizar la Teletón Música Una experiencia muy bonita porque nos dimos cuenta de toda la ayuda social que se realiza aquí A todas las personas que necesitan A todas las personas que necesitan una terapia para que puedan llevar un mejor estilo de vida Es increíble que existan este tipo de fundaciones que ayudan a la gente con estas discapacidades y sin discriminar el estatus social Sin duda esto tiene que existir millones y millones y millones en el mundo estas fundaciones Porque ayudan a muchas personas a cambiar algunas cosas La verdad que vamos a apoyar a la Teletón al 100% Estamos agradecidos de estar invitados a la Teletón Y más viendo esta fundación que es la que lo hizo en la Teletón Estábamos con más ganas de darle a la Teletón La NEDURO Teletón Guatemala Gracias a Fundavien por todo, se les ama Jamie Sa funda bien Música Nosotros somos Jamie Sa Somos una boy band ecuatoriana Muy contentos de estar aquí en Guatemala Nos ha recibido con un cariño inmenso Es el primer medio que estamos visitando aquí en CRN Muy contentos por toda la apertura que se está dando Mucho éxito, que la pasen muy bien Bienvenidos a Guatemala siempre Gracias Cada vez que puedan pues serán bienvenidos Gracias Gracias por todo Música 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 Vamos a salir, estamos muy contentos Estamos aquí en Combate Guatemala Hola, emocionadísimo Muy feliz, contento de estar acá con Jamie Sa Increíble oportunidad Una experiencia esto Música 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 Súper, 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 de verdad que desde aquí de Guatemala Les mandamos un besote a todas las personas de Ecuador y arriba que sigan cosechando más éxitos Jamie Sa Hola, bueno chicos, de verdad muchas felicidades Jamie Sa, mucho talento Espero que llegue muy lejos Así que sigues rompiendo Súper que alegres, ya que la presentación me salió excelente Gracias también a nuestro amigo aquí, el DJ Hola, increíble, una buena experiencia Bu, bacansísimo Chilero Guatemala y Ecuador presenta aquí un combate Música 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 Contentísimos aquí en TGW, aquí con la buena vibra, así tenemos compañeros Jamie, Bajos, Cine Música 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 Estamos súper contentos porque como ya les había dicho pues tenemos invitados internacionales desde Ecuador No quieres saber nada con mi nombre Música 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 ¡Suscríbete al canal!